¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay y el día de hoy estamos en Smite. Y bueno, como están viendo, estoy jugando esta vez con Agne, que la verdad es un personaje con el cual tenía muchas ganas de jugar desde ya hace tiempo. Y bueno, prácticamente tan nato... bueno. Bueno, y se van los dos cuando empiezo a grabar, ¿eh? Vaya. Bueno, empecé a grabar justamente cuando empecé la partida, pero... Tuve un pequeño problema con el micro. Y bueno, pues no grabé lo que era el sonido, así que pues empiezo a grabar desde ahora. Bueno, prácticamente estaba grabando, pero no se escuchaba nada. Y normalmente suena por la computadora el sonido de mi voz y no sonaba. Entonces me quedé pensando que había pasado, pero pues ya lo solucioné. Y era de que alguien muy inteligente pues no conectó correctamente el micro. Pero pues bueno, ya estamos aquí grabando y pues bueno. Te voy a encomendar que estoy en el servidor latinoamericano o el servidor de lata. El cual la verdad es de que tenía muchas ganas de jugarlo. Uy, 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 uy. Bueno, ahí me sacó de la torre. Voy a decir que ahora vuelvo. Tenía muchas ganas de jugarlo porque... Pues en grupos en los que estoy de Smite y tal en mi Facebook. Pues prácticamente veía siempre comentarios negativos y tal de ese servidor. Entonces me entró la curiosidad, ¿no? Por querer jugarlo. Y la verdad es de que cuando lo instalé, pues de esos comentarios negativos, pues yo tenía los pensamientos negativos. Eh, diciéndonos, pues que... Bueno, diciendo cosas malas, ¿no? Pero al final de cuentas, este... Lo probé y tal. Ya lo terminé de instalar. Y la verdad es de que me está gustando bastante. Porque me va bastante, bastante bien. De hecho creo que... No, con este no. Eh, tengo los gráficos, este... Mucho más elevados que... Que en el... En el de NA. Eh, y la verdad es de que me gusta bastante, bastante lo que es este tema de... De LATAM, ¿no? Eh... Y bueno, prácticamente es eso, ¿no? Y pues también quería comentar que... Eh, la verdad... Todo tiene sus vendajas y desvendajas. Por ejemplo, a mí lo que no me gusta del servidor... Es de que claramente, pues las actualizaciones llegan una semana después, ¿no? Y prácticamente eso está, pues, dando mal. Pero pues también tiene algunas cuantas vendajas. Y, pues bueno, ¿no? Es eso. Eh, pero... Va muy bien. Me va muy fluido, la verdad, a mí. Y bueno, lo malo es de que, pues, empecé un poco... Un poco más tarde, ¿no? Eh, me hubiera gustado empezar aquí... Y al principio, o sea, empezar primero en LATAM y luego en NA. Pero pues bueno, empecé primero en NA. Que por cierto, ya le di maestría 10 a... Ya muy pronto subiré el video de Kukulkan, ¿no? Vamos a ver si me lo llevo. Ahí está, me lo llevo. Bueno, ahí voy a pedir un... Bueno, ya, total. No sé si, no me acuerdo del comando. No, 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 eso no era, eso no era, eso no era. Uy, uy, que se enojan. Bueno, no me acuerdo cómo era el de perdón, pero bueno. Eh, la verdad, me vi ahí un poco mal porque le quité la kilta al compañero. Y pues bueno, ahí sí me vi un poco... Eh, ¿cómo se dice esto? Bueno, no lo recuerdo ahorita el nombre, pero bueno. Y bueno, ya estamos aquí en LATAM. Por lo cual, pues la verdad, tendría muchísimas ganas, vuelvo a repetir, de jugar aquí. Y me está encantando, me está gustando. Y tal, ¿no? Vamos a tirar aquí esto. Vamos a ver si... Bueno, se me lleva este batillo, pero bueno, está muy bien. Y hace un ratito me llevé una kill que no era mía, así que pues está perfecto. Vamos a comprar las botas. Bueno, es que esta partida va a ser muy sencilla. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo pensaba que la Nate iba a seguir en el juego. La verdad, cuando empezó, el Darnatoss no salió. Y bueno, prácticamente es eso, ¿no? Yo pensaba que la Nate iba a empezar a jugar bien. Pero pues al parecer murió y ya no volvió. Justamente cuando empiezo a grabar correctamente, se van todos, ¿sabes? Bueno, ahí ya ha vuelto uno. Es el Darnatoss. Cosa que pues está bien, le va a dar más fluidez a la partida, más emoción. Aunque pues claramente tenemos un poco de vendaja, ¿no? Ya que Darnatoss pues es nivel 3 y nosotros ya le sacamos varios niveles a Darnatoss. Por lo cual pues está muy bien, ¿no? Aunque pues claramente no es lo que yo quería. Ahí lo van a matar, lo van a matar. ¡Uy! Se salvó, ¿eh? Se salvó. Aquí viene el Hércules. No me da. Vamos a usar esto allí. Me voy porque ese Darnatoss me puede hacer el lío tremendo. Aunque bueno, como ya dije, le sacamos varios niveles. Vamos a ver. ¡Ahí estamos! Que si me lo llevo. Este Darnatoss no me mata, ¿eh? O sea, no me mata. Así que no me preocupo bastante. Y de hecho ya llegó el Ares, o sea, está bastante bien. Y tal, ¿no? Se va a usar aquí el 2. Vamos a ver si nos lo llevamos. Ahí está, nos lo llevamos. Y bueno, prácticamente es eso. También quería comentar de que pronto cuando salga Aukon, el nuevo Aukon, que yo creo que ya bastantes, bastantes lo conocen o han escuchado de él, va a salir. Y estoy preparando todo, todo lo posible por... No, 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 eso no lo quiero comprar. Todo lo posible por traer un gameplay con Aukon cuando salga. O sea, justamente estoy haciendo todo lo posible por juntar lo más que puedo de favores para comprarlo. No sé si salga esta semana. Espero que... Bueno, es que tengo la emoción de que quiero que salga, pero a la vez no, porque todavía no junto todo el favor. Pero bueno, la verdad es que es lo que hay. Y yo quiero subir un gameplay con él, porque Aukon fue con el primer dios cuando era dragoncito. Fue el primer dios con el que empecé aquí en Smite. Y la verdad es que cuando salió Kukulkan, pues la verdad me emocionó bastante, ¿no? Y nos llevamos otra kill. Y bueno, pues es eso. Yo quiero jugar con Aukon nuevamente. Aunque he escuchado algunos rumores de que supuestamente lo iban a cambiar por Kukulkan. Kukulkan, cosa que no creo, la verdad no creo que hagan eso. Porque pues ya lo tengo en diamante, o sea, no lo han confirmado. O sea, fue rumores del grupo que les comento. En el cual estoy con mi Facebook personal, que tienen familiares, amigos, cercanos y tal, ¿no? No el del canal, sino otro. Y bueno, es ahí donde vi ese comentario. Aunque yo lo dudo, ¿eh? Lo dudo bastante que hagan esto. Pero pues bueno, ya cada quien sabrá lo que va a hacer, ¿no? Y bueno, es que estos tíos, esos tipos van a regarla bastante. Aquí ya tengo otra kill. ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible? Puede ser posible, claro que es posible. Todo en esta vida es posible. Nos llevamos otra kill. Aquí viene ese tío, ese tipo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me dejo eso ahí. Aquí viene ese tío. Oh, gracias compañero. Bueno, estuvo bastante cerca. O sea, si se hubiera quedado... Si no me hubieran ayudado, me hubieran matado, ¿eh? Ese tipo me hubiera matado fácilmente. Pero lo bueno es que Ares lo mató. Report por Kese. Vaya, creo que me quieren reportar por robar las kills. Pero bueno, es lo que hay. O sea, son, bueno, total. La verdad es que sí me he visto bastante, bastante mal. He robado bastantes kills a Loki, la verdad. Hay que tenerlo en cuenta. Aunque la verdad está muriendo mucho. Uy, uy. Me desconcentré aquí un poquitín. Pero bueno. En prácticamente es eso. Y qué más quería comentar. Bueno, aquí en el Smite NA me subí a Kukulkan a 10. Y lo que quiero aquí en Latam es subirme a Thanatos a nivel 10. O sea, Thanatos lo quiero tener en Maestría 10. Creo que lo tengo en Maestría 2, si no me equivoco. Y bueno, prácticamente es eso. Uy, ¿dónde vas, compañero? Y ese Thanatos. Ese Thanatos lo quiero matar. Bueno. Se me va a escapar. Uy, que tengo otro meteorito. No me había dado cuenta. Pensamos en un meteorito y no lo llevamos. A ver qué dice el tipo este. O sea, bueno. Es que vamos ganando. O sea, está bien. Aunque sí sé que me he visto un poco mal. O sea, robando kills. Pero pues es que es lo que hay, ¿no? O sea, tenemos que ganar a como de lugar. Así que bueno. El Thanatos, de hecho, creo que se está cobrando pura defensa. Y eso está, pues bien por una parte. Bueno, se cobró otras otras que no son. Así que bueno. Miren, ya. A lo que es este... Loki yo no me pienso ayudarlo. Bueno, lo voy a tratar de ayudar lo más que pueda. Pero... Pero ahí sí, este... Tratar de no robarle kills. Uy, uy, uy. Que me matan, que me matan. Compañero, por favor, Loki. Adiós. Era obvio. Era obvio que me iban a matar. Ahí, Loki, a ver si se va. O defienden, a ver qué, ¿no? Pero bueno. También, o sea... Que he querido grabar este... Bastantes gameplays de Smite. Pero no se me ha habido la posibilidad. La semana pasada... De hecho, creo que fue una de mis peores semanas en Smite. Eh... Eh, va a pillar Loki. Buena esa, compañero. O sea, buena, eh. Eh, va a pillar... Digo, quería grabar. Pero fue una de muy mala semana. Tanto en Latam como en NNA. Prácticamente en Latam me ocurrió dos veces. Y en NNA una. En la cual, pues era... Dos veces mago yo aquí en Latam. Y bueno, lo que fue una Nate. Y un Subcucon me robó lo que es, este... La de Magos, que está allá. Y bueno, le digo, oye, es este... Le digo... Ese era mi azul. Me dicen en forma de burda, tal cosa. Yo digo, eh, no, no, está bien. Está bien, después lo agarro. Eh, lo que me molestó más fue que la Nate, este... Se... Se enojó bastante, pues. O sea, se sintió... Eh... Bastante... No sé, se sintió como que... Eh, mal, ¿no? Y... Y bueno, y tal. Ya después me empezó a ayudar un poquitín más y tal, ¿no? Eh... El Subcucon, pues... Pues la verdad es que, pues, con él no fue mucho acá. La, 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 y la, la, la. Uy, 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 uy. Y... Lo que es, este... Lo que es, este... ¿Cómo se dice esto? Lo que más me... Me cayó mal fue que prácticamente... Eh... Lo tuvieron y luego, luego murieron prácticamente. Y bueno, eso no está bien. O sea, tienen que jugar con un poco de cabeza. Y la verdad es que ahí no jugaron absolutamente con nada de cabeza. Y aquí me llevo la Kilt. Y me voy. ¿Cómo era la del perdón? No me acuerdo, eh, la verdad. Porque la verdad es que lo he copado, pero no lo he podido hacer. Así que bueno. Vamos a comprarnos esto y me voy a comprar el Petor. Porque... El Petor es de valor porque me da maná. Y además aparte me da un poco de protección física contra... Estos dos tipos que son físicos. Oye, de hecho, los tres enemigos eran físicos. O sea que... Que para... Ares no está tan difícil la marcha de Tangle, la verdad. Eh... Pura... Pura defensa física. Así que está bien. No recuerdo cómo... Cómo era esto. Bueno. Después lo revisaré, pero no... No recuerdo cómo era esto de... De pedir perdón porque... La verdad es que está bastante bien. Uy. Y los minions se me fueron. Ni tal. Así que pues bueno. Vamos a continuar. Y también quería comentarles de que trataré de traer este más este... Formas de juego. Eh... A qué me refiero. Pues traer este... Arena. Eh... Asaltos. Eh... Asedio. O entre otras cositas. Eh... Porque si normalmente traigo 3 vs 3. Que es lo que normalmente me iba pues más fluido. Mejor. Pero pues ya que estamos en este servidor. Aquí voy a poder traer más variedad. Ya que... Eh... Me va... Un menos laggeado. Un poquito menos laggeado claramente. Y... Aquí se quema. Estoy robando las kills. Ya no voy a hacer eso. Voy a intentar seguir normal. O sea ya... Ya porque ya... Creo que ya están cansando bastante de mí. Si Loki usa el 3. Este lo tiramos. Eh... Pero bueno. Loki va a pillar. Si no te vas. Vas a morir. Eso. Bueno. Ahí le ayudé a Loki. No sé... No hay... No sé si te enoje Loki. Pero... Te ayudé. O sea... Si tú querías hacerse aquí. Pues... De todas formas ibas a morir. O sea... Ya si se queja ya sería mucho. O sea... Ahí le salvé... La vida. O sea... Que no se puede quejar para nada. No te preocupes. No necesito que me dantes eso. Para acercarme a ti. Que de hecho lo que yo quiero... Uy, 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 uy. Para salvarme la vida a mí. Vamos a tirar esto allí. Vamos a tirar esto acá. Vamos a tirar acá. Vamos a tirar acá. Ahí nos llevamos. Es que... Lo que me gusta de Agni es también eso. De que... Eh... Tiene ese efecto de que... Uy. Me mata con el uno. Creo que es el uno, sí. Bueno, no sé con cuál me mató. No sé qué... Qué es eso. Eh... Lo que me gusta de Agni es de que tiene eso. Que... Los quemos. O sea... Eh... Esa cosa si la tocan. O sea, si... Se quedan por unos cuantos segundos. Y se van quemando. O sea, que les va bajando bastante daño. Y bueno. Así es eso, ¿no? Que está bastante bastante bien. Vamos a comprar esto. Bueno, de hecho ya no necesito comprar más activos. La verdad es que esta partida está... Eh... Más que regalada desde el comienzo. Así que... Fue así. Si Loki usara el 3... No, ya está. Bueno. Loki está... Muriendo bastante, la verdad. El Ares yo creo que lo está haciendo bastante bastante bien de tanque. Eh... Aunque prácticamente se lo facilitaron. Al ser puros físicos. Pero bueno. Eh... Vamos a ver qué tal. ¿No? Eh... También quería jugar con OX, la verdad. Es un dios que... Me ha enfrentado a él... Eh... Como tres ocasiones. Y la verdad es que me ha dado bastante. O sea, me ha matado muchísimas veces a mí. Ya que es un dios muy bueno en lo personal. Yo lo considero así. Y bueno. Eh... Pero no... No lo quiero comprar todavía. A lo mejor lo compro en este servidor. No estoy muy seguro. Eh... En este servidor lo compro a lo mejor para... En el otro pues comprarme a... 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 A OX, ¿no? Cuando salga. Y tal. Vamos a lanzar aquí esto. Vamos a lanzar aquí esto. Me llevo ahí la Kilt. Muy buena. Vamos a intentar ayudar para que se lleven la Kilt. Y ahí... Ahí no ayudo más. Ya se la lleva a quien se la lleve. Porque ya. La verdad es que... Están... Yo creo que se enojan bastante. Si les quito más Kilt. Así que pues bueno. Hasta ahí queda. Y el Hércules. El Hércules se supone que es tipo Dange, ¿no? O sea... Pero bueno. Se está poniendo más defensa física. Eh... Que es para... Prácticamente lo que vamos a tratar de matar a Nate. ¿Por qué no? Ya que pues... Estamos aquí. Y la matamos, eh. La matamos. Eh... Ya estando en base. Ahí está. Y ganamos más aparte. O sea... Estaba punto de morir. Pero... Al final ganamos. Está bastante bien. Yo pensaba que... Que se iban a rendir estos dos. La verdad. Eh... Pero pues... Lo bueno que no se rindieron. Para poder comendar. Todo lo que quería. Y... Y todo lo que pues... Eh... Bueno. Para grabar la partida y tal, ¿no? Así que pues bueno. Yo con esto me vengo despidiendo. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Eh... Den like. Y si te quieres suscribir al canal. Te invito a que veas... En los demás videos. Que veas la variedad del canal. Y si te gusta lo que es. Pues te invito a que te suscribas. Y que compartas el video con... Lo que son... Tus amigos. O conocidos. Para que pues el canal. Crezca un poco más. Y sin nada más que decir. Yo me despido. Y nos vemos hasta en un próximo video. Adiós.